Si algún familiar directo tuvo o padece alguna enfermedad cardiovascular y tienes más de 40 años, contrólate con un especialista, ya que tienes mayor riesgo de sufrir estas patologías. Con PAC de la vida, puedes conocer si tienes síndrome metabólico y evitar a tiempo enfermedades crónicas. Hazte un chequeo preventivo ahora. Informate en www.clinicasantamaria.cl